Hola, hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí con una entrega más de aerolíneos históricas. Entonces, bienvenidos a este nuevo video donde tenemos el proyecto para instalar este motor que vamos a poner en una cubierta corrediza. Bueno, en este momento está manual, vamos a dejar automatizada y este es el motor que vamos a utilizar para este equipo de cubiertas. Bueno, muy bien, aquí ya le quitamos el plástico protector a nuestro motor. Aquí está, como lo ven, totalmente sellado. Es un motor marca PPA que quienes lo distribuyen es la empresa Civitec y por medio de nosotros lo pueden adquirir aquí en la Ciudad de Aira, obviamente en cualquier parte del país. Entonces, consta en la cremallera de 3 metros, el cabezal del motor y un parque control. Ya tenemos nuestro motor fuera de su caja. Este es lo que tenemos listo para instalar en otro sitio que también les mostraremos la instalación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!